Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro, en boca de algún chaval Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo Hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño Compañero de camino, compañero de camino Tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar, dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada cual Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán Te han robado el corazón los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú me enseñaste a volar Con alas de pajarillo Cuando no era más que un niño Sin miedo a la libertad No envejecerás, no envejecerás jamás Amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro En boca de algún chaval Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevarán Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás El vuelo como un chiquillo Hermano, maestro, amigo Quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar En mi corazón de niño Compañero de camino Tú me enseñaste a volar Te han robado el corazón Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevarán Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo Su sueño de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada cual Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Algo de ti llevarán Te han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas Tú me enseñaste a volar Lainderpadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad